La siguiente presentación, nena, bienvenidos, aquí están todos estos grandes artistas, por supuesto que van a ofrecer un concierto y les vamos a contar detalles y es que con esas voces maravillosas que ustedes tienen, talentos, pues vamos a escucharlos en escena, diferentes estilos y géneros musicales desde boleros, rancheras, pasillos, de todo un poquito, ¿cierto María? Así es, estamos muy muy contentos de estar aquí en este programa para contarle a la gente que el 8 de mayo en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil vamos a ofrecer un concierto compartido, voy a pasarle el micrófono a Neryo también y a Carolina para que puedan contar un poquito más Qué lindo, cuéntanos todo Neryo, ¿cómo va a ser esta presentación? Bueno, va a ser una presentación muy linda porque vamos a cantar canciones muy alegres, todas dedicadas a la madre porque vamos a pasar un momento muy pero muy agradable, vamos a tener canciones de todo tipo, rancheras, valses, tangos, boleros Hasta un poquito de cumbias también Qué lindo, qué chévere, caro, y qué bueno, pues este trío fantástico, me imagino yo la experiencia que ya no es la primera tú ya has cantado muchas veces con tu madre, pero esta vez quizás tenga ese toque especial, ¿no? Sí, bueno, desde la infancia creo que los tres ya estamos acostumbrados a hacer música juntos todos tenemos nuestro show por separado, pero este tiene algo muy especial y es que va dedicado a todas las mamás por eso les quiero hacer acordar el 8 de mayo, domingo a la 1 de la tarde va a haber un almuerzo buffet después de nuestro show que dura dos horas, va a haber música para bailar realmente va a ser un festejo para que la mamá se sienta muy muy celebrada a pesar de la crisis, después del terremoto para que se olvide de todas esas cosas y sea muy muy festejada en su día Claro que sí, Mariel, cuéntanos Sí, quiero agregar que está con nosotros el maestro Omar Domínguez Castro en el piano y la dirección musical y en la producción y que las entradas ya están a la venta Perfecto, eso quieren saber todos Eso es importante, en el lobby del hotel ya están a la venta, así que si quieren pueden ir con anticipación Claro Y tener ya su puesto en esta fiesta, porque va a ser realmente una fiesta Qué chévere, Mariel, hoy nos vas a interpretar una canción, ¿cierto? Bueno, voy a cantar una cosita para todos ustedes Vamos a ver un poquitín entonces para que ustedes ya se vayan ambientando y sean parte en el Salón Isabel en el Hotel Hilton Colón Recuerden esta cita, domingo 8 de mayo Muchas gracias por estar con nosotros, Mariel del Escenario, estoy bienvenida